El disturbio que el Centro Nacional de Huracanes ha estado monitoreando en los últimos días sigue al norte de nuestra área, al norte del estado, con un 10% de probabilidad de desarrollo ciclónico para las próximas 48 horas y 5 días. En nuestra área lo que hemos estado viendo es que con el movimiento del disturbio hacia el norte todavía queda algo de humedad en la región, la que con inestabilidad del día y calor ha generado algunas tormentas y la podemos ver ubicadas hacia el oeste de la ciudad. Zonas como el Doralta, Miami, Kendall Lakes están viendo una fuerte tormenta con abundante actividad eléctrica. También nos movemos hacia el sector costero desde Hallandale Beach hasta Daniel Beach, estamos viendo un fuerte aguacero que se mueve hacia zonas del océano en los próximos minutos. Ha sido un día cálido allá afuera, 85 es la temperatura actual hacia Kendall 81, Hialeah está más fresco producto de esa lluvia, la temperatura actual es de 75. Hacia los Cayos, incluso Maratón sigue reportando una temperatura de 90. Se ha sentido en el rango de los 90 en el día de hoy producto de esa humedad allá afuera, se siente la temperatura actual entre los 91 y 94 desde Miami hasta Homestead. Para las próximas horas, ¿qué estamos esperando? Bueno, este fin de semana llega cálido y húmedo, va a estar seco al amanecer para el sábado y el domingo, pero hacia horas de la tarde se espera nuevamente el desarrollo de tormentas dispersas. Esta noche, si tiene planes allá afuera, va a estar seco, cálido, temperaturas en los 79 grados, cielos mayormente nublados. Hacia el amanecer del sábado, sol y algunas nubes, pero nuevamente en horas de la tarde reaparecen esas lluvias y tormentas dispersas en la región en un 40% de cobertura en el área. Así que eso es lo que estoy pronosticando desde el amanecer. 77 la mínima, 87 la máxima para aquellas áreas que no reciban lluvias, recuerde. Temperaturas hacia horas de la tarde, además de cálidas, van a estar también sintiéndose en el rango de los 90, producto de toda la humedad que está llegando al área. En el viento, tenemos ese viento girando del sureste al sur en horas de la tarde, desde 5 a 10 nudos, oleaje, dos pies, aguas de la bahía ligeramente movidas. Así ya usted sabe, para este fin de semana, bueno, los planes no los lleve completamente dentro de la casa, pero esté pendiente que le puede sorprender alguna tormenta en horas de la tarde, por lo menos hasta el lunes. Hacia el martes, 30% solamente de probabilidad de aguaceros, ya para mediados de la próxima semana laboral, es que las condiciones del tiempo vienen a tranquilizarse un poco.